Somos un centro de desarrollo empresarial y de empleabilidad que busca apoyar las ideas empresariales de los ciudadanos a través de asesoramiento gratuito y acompañamiento personalizado con el objetivo de que los pequeños negocios crezcan mejorando sus niveles de ingresos. De igual manera, buscamos potencializar las capacidades de las personas que habitan en el norte de la ciudad con el fin de lograr mejores oportunidades a la hora de aplicar a ofertas laborales. Aquí, usted puede recibir asesoría y capacitación en las áreas de trabajo que su empresa requiera de forma personalizada participando en espacios de redes empresariales y fortaleciendo sus habilidades para que su negocio se fortalezca cada día. Progresa es un modelo innovador que trabaja tres rutas. El fortalecimiento empresarial. Para quienes tienen un negocio y necesitan impulsar su crecimiento, mejorando alianzas comerciales y aumentando las finanzas para convertir su negocio en una empresa. El emprendimiento. Para soñadores que necesitan desarrollar su idea de negocio y quieren convertirla en realidad, desarrollando un modelo de negocio que permita analizar su viabilidad y poner en marcha esa empresa que tanto han querido, el dinero ya no será excusa, pues te contactaremos con las múltiples posibilidades de financiación más apropiadas para ti. Y por último la empleabilidad, que busca fortalecer el perfil de quienes quieran mejorar sus capacidades y aptitudes para ubicarse en una empresa exitosamente, conectándose con la oferta laboral de empresas santandereanas y logrando aplicar a un empleo formal. Inscríbase en una de nuestras rutas y prepárese para crecer, comunicándose al 318-359-6231 o dirigiéndose personalmente a la carrera octava C-34-AN-BIS-20 en el barrio Café Madrid al lado del Vive Digital. Progresa, construyendo historias de éxito. Este programa es el resultado de una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Empleo.